No, no, vaya, es que he visto que has puesto mala cara y yo digo, vaya hombre, qué casualidad, que no ha sido por ver los colores o algo, ¿no? No, está bien. Vale, pues vamos con el 3 en raya, que está así, pero que no solamente hay un dibujito, sino que es que hay dos. Y entonces aquí está todo bastante explicado con las diferentes fases. Está muy bien, y solamente tenemos una cosa que yo hubiese puesto en algunos dibujitos la flecha de ida y vuelta, porque ha puesto que van, luego en la siguiente que vuelve, que a lo mejor... O sea, estos están yendo, dejan el cono y luego ya han vuelto, han ido a los otros y están volviendo a los... Sí, 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 que en algunos casos incluso ponen la flecha de ida y vuelta, pero aunque esas flechas son demasiado gordas, pero no está mal. Se puede ser bien, se ve bien, está bastante claro y bastante bien. Si hay alguien que diga que... Se pueden hacer dibujos, ¿eh? Se pueden hacer dibujos. Pues ya está, explica lo que quieras rápidamente. Bueno, pues buenos días, somos Andrea, Antonio, Jesús y Dios, y nuestro juego motor tradicional es el tren en raya humano. Es un juego en el que dos equipos compiten por ser el primero en alinear los tres conos dentro del tablero. Nuestro juego motor tiene tres fases. La primera es el tren en raya clásico de toda la vida, en el cual el primero sale a la botella de los profesores, va corriendo con su cono, lo pone, vuelve, le choca la mano al siguiente y así sucesivamente. La única regla que tenemos es que a la hora de chocar la mano, ambos jugadores tienen que estar detrás de la pica de salida. ¿Vale? Si vemos que le choca la mano antes o que no le choca la mano aunque estén los dos detrás, se penalizará el equipo. ¿Vale? Es la única regla. Y si no eres ni el jugador que está corriendo, ni el jugador que está esperando el siguiente relevo, el resto de jugadores estarán haciendo el ejercicio que nosotros vayamos diciendo. Sentadillas, jumping jacks y tal, para que os sigáis moviendo. Y luego tenemos otras dos fases, la de su majestad la reina, que ya os la explicaremos sobre la marcha, y la última que hay detrás de ella sobre colchonetas, que no va a dar tiempo a jugarla, pero bueno, queremos meterla también. Así que poneros en línea, por favor, ya os lo de equipo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Uno, dos, tres, cinco, seis. Gracias. 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 Una mano a la otra, ¿vale? Le pone la cabeza. Le pone la cabeza. Entonces, la pajeamos. Vamos con la mano. Ahora. Vale. La llevamos. Vale, vale, vale. Se puede que caiga el niño, pero no el sombrero, ¿eh? Mientras que no se caiga. Si cae el cono, lo volvemos a poner. Si cae el cono, lo volvemos a poner. Si cae, lo volvemos a poner. No pesa mucho, se cae. Vale, se cae a la reina. Se cae el siguiente. A ver. Ya, que yo no sé qué te lo voy a cantar. Yo tenía que ver nada. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Si por qué no hay salida, la reina. La cama de usted, por qué no. Y pasa el siguiente tío. Para la derecha, gana la pelota. ¡Preparados! ¡Pegados! ¡Pegados! ¡Preparados! ¡Pegados! 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 ¡No! ¡Pegados! ¡Pegados! Con unión fúbica. 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 Con unión fúbica.